Bienvenidos a Silent Hill No, 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 que bueno que omitimos la conversación de recién No, mejor dejarle el anime ¿Cómo era? Pará, pará Eh, eh... ¿El caraculo? ¡Eres un caraculo! ¡Eh! Tengo que aprender a disparar cada vez que empiezo a jugar porque siempre me molino Está todo roto Es un vocabulario muy feo para una nena tan chica ¿Tan chica? ¿Es un demonio? ¿Viste eso que tienen 8.500 años y tienen un cuerpo de una nena? Son pedófilos ¿Por qué son pedófilos si el demonio se ve así? ¡No! ¿Pero no viste? Tienen 8.700 años y están en un cuerpo de una de 10 años No es para sospechar eso Ey, ¿es normal que en una casa pases eso? Eh, ah, si es que vos a veces cuando cocinas así... Ah, en los sims pasa eso En los sims cuando explotan Che, pero en serio en los sims... Me viene la gente de otra casa a cocinar a mi cocina y me las queman ¿Pero vos todavía tenés el sims? No, pero me pasó eso la otra vez hace mucho Y por eso lo desinstalan No, pero vino alguien de otra casa a cocinar a mi casa Me prendió fuego y se fue Eh, es que así hacemos las cosas Eh, va a hacer lo mismo, va a hacer la casa Voy a ir a la casa del vecino Me voy a poner a cocinar y voy a prender fuego todo Y me voy a ir Y va a decir, ay mira que buen chico No, hola chicos Hola chico, el vecino lo saludó, hola chicos ¿Quién lo odie? Si, no, pero mal Y por eso lo estoy robando internet en este momento Estoy subiendo el video con su internet Ah, hay fotos en Facebook que dicen Lo único para que sigan vecinos para llegar al wifi Che, ¿esto cuánto dura? Eh, son esos pasillos que al final hay una screamer Solo que acá hay una screamer porque este juego no tiene screamer Oh, que sea como el juego de... Como el... 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 Al final eran tres semanas nudos Fallo de... Oh, pero por fin Ay, yo ya puse el titulado así, chabón Dejalo Es que se tomaron otra semana para probar lo malo que era 11 de septiembre... Uh, cuando fueron, cayeron las torres gemelas Pero un poco antes, ¿no? Che, es un poco viejo esto No, pero este juego... No, pero este juego lo hicieron... 1820 Prisionero número C, 220 Pero no sirve eso ¿Eh? No puedo ver el resto ¿Qué es esto? Y no sé, pero de 1800 y algo como que... Oh... Un poco viejo Un poco viejo Cuando agarra los oitems todavía no... No lo superas el sonido medio ¿Eh? ¿Qué diría? Como bien falopas así Como que no tiene ganas de hacer ruido Eh... Siento un golpeteo, un poco... No, así es la música, es de... Ay, no... Mira, me timbla el corazón No, no es como Leon, que lo tiene en otro lado No tiene entrepierna Che, no me vio Hace lo que quieras, chabón Ey! Culo, culo, culo Porque este no tiene cara Tiene culo, culo Che, heal Uy! Están medio fuertes, señor, los disparos, eh? No, si se re buguen ¿Vos ves la grabación? Se ve el sonido... No, yo no veo... Se re satura el sonido de... ¿Qué es el ruido horrible? No sé, está lleno de ruidos horribles Hay una foto colgada Prisionero Toluca Campo de prisioneros Toluca Uy! Eh... Construido durante la guerra civil Luego se convirtió en prisión Toluca So? Pero la foto no es un poco moderna? Oh, mirá Un montón de los bichos Silent Hill Hay una foto colgada Muerte por... Ensartamiento Se llama Empalamiento Una ejecución a prisión Muerte por ensartamiento Estrangulación... No, estrangulamiento La última eh... Libertad de prisionero Es elegir su muerte Yo todavía no sé leer O sea, si se nota de... Eh... Elegir la muerte? Pero esa es la peor que elegiría Mmm... Carmesí y banquete blanco Para los dioses Pa' los dioses Pa' los dioses, loco Y? No sé, yo la que elegiría Sería Fusilamiento Uy! No, no... Pero luego no le podés bajar el sonido del disparo ¿Viste como tiembla? Sí, siempre tiembla mucho Pero no, ese ya se bulleaba Lo de Cry of Fear Porque lo vamos a volver a jugar Va... Vamos a seguir jugándolo Ah, sí Pero esta vez solucioné casi todos los problemas Casi porque no... No probé bien Recuerden que... Los que hayan seguido también Cry of Fear cuando lo jugábamos era como... Eh... There are something there... Pero estaba buenísimo, no me digas que no ¿Cierto? Sí, yo es que... Has muerto Para que se golpee la cara bien contra el borde cuando baje ¿Y en qué lugar estábamos ahora? Ah... Fuimos a una cabaña Viste que alquilaba botes Sí Y nos metimos Y llegamos hasta acá Muy extraño, ¿no? Y bajamos por ese pasillo interminablemente largo Caímos en un pozo con caca Eh... Es como que sigue, ¿no? Eh... Caño... Ah, no, es reflejo Eh... Muy transparente el agua, ¿no te parece? Muy... Muy reflectiva, diría Un espejo ¿Y ahora qué? Hermosa... Es como la película del aro ¿Aro? Sí, la... La que tiraba en el pozo la nena Bueno... Ah, bien No hay fondo, no podemos escalar Estamos dando buen círculo Eh... ¿Me das una idea? ¿Tenés algo en el inventario? ¿Tenés un pico? Mmm... ¿Un piolet? No ¿Une idea? ¿Eso? No, pero son armas, eh... No es lo mío, no te dejo usarlo ¿Y te deja combinar cosas? No Es... Es lo que hay y lo que ves Eh... Porque tal vez con un palo, maybe Un palo y un pico También... El tipo me hace acordar mucho al de... ¿Cómo se llama? Al de... Corset... Corset Mountain Hay algo ahí Bueno Ni nada Sí, por eso... Viste que se da piolets Por eso Y no podés subir escalando con un palo... El palo que tenés No, para mí tengo que... Sí, pero usar el palo para romper la pared En alguna parte ¿Videos 8500 horas tratando de salir de acá? Mmm... Tal vez no tuvimos que haber saltado... Aún Mmm... Yo creo que estos juegos no son así Digo, no te va a dejar saltar si no... Más al costado era Por la izquierda, no? Sí Ahí ¡Genial! Se bubeó Oh! Aquí guardo una puerta en un pozo Díganme Ya O sea, si no se me ocurrió así golpear la pared con... Y algún día se nos iba a ocurrir, ¿no? Pero por qué no sonía mente tanta fuerte, men? Pará, pará, me voy a escupir ¿Escupa ese pozo? ¿No? ¿No? No, no, leemos a esto en un ensayo... En... Presinto En... En... ¿Y esto qué es? ¿Puedes decir? ¿So? ¿So this is Africa? Tengo una puerta para que esté cerrada Ah, yo también Hace lo que quiera, dice esta puerta no, pero es así Justo, la que uno no prueba es, ¿no? Es así Sí, sí, es la ley de Marx ¿Pero cómo seguimos en el hospital, creo que en el hospital? No, esto no es el hospital, carajo ¿Escritura espiral? No, con escritura espiral ¿Qué significa escritura espiral? Eh, que está hecha así, va escribiendo mientras va espiralando ¿Mientras aspira? Una llave delgada, cilindro de 8 centímetros, el cilindro lleva gradada, una escritura espiral ¿No lo puedo ver de cerca? Dice Ah, eso No lo puedo hacer por metor y doble Si no entendieron, lean Porque esa voz demoníaca no me salió El grunt No Ah, claro, no pasó nada, pero se te ilumina la cara Anda Se me quemó la luz Jo Mmm, curioso Qué hermoso ¿Y la llave que tenés no va? Sería muy imbécil ¿Cómo que podría ser? No, pero es muy imbécil poner la llave en el lugar donde la agarras A veces pasa Me pasa en un juego Oh, carajo No lo he imaginado, no, llegué a hacer así ¿Y para qué me ponés una llave si al final? Y para que se te apague la luz del corazón Eh... Bueno Yo le disparo la puerta con un cerrado No, pero vas a tener que buscar Pulsar interruptor, pero algo, con algo Eh, es la luz del corazón Ah Ah, para, hay algo ahí No, porque acá hay que esforzarse para ver Sí, acá no se ve nada Ahí, ves Pero no, nada, nada, nada Ah, vamos a seguir Ah, me va a matar esa luz Nos va a matar los dos La linterna... Se quedó sin pilas Sin pilas, eh Oh Tengo... Una pila Ah Ah Para eso era la... Mirá Nooo Nooo Yo lo hago mejor, lo mejor Pará Guarda con los bichos Ah ¿Puedes matar a todos los bichos? No ¿Me están bajando la vida? Sí Pará, no voy a... Pero... Es una arma Ostabi Uh Mmm Yo también te hoto que estamos Es medio... Nooo... Estás per morir Está mal Ya está Son muy truchos como están en la pared Es como con una cosa que se mueva Pero no hay que me explique que hago Me voy a morir acá Ay, no se me ocurre ¿Qué tenés en el inventario? Falta de vida ¿Para qué es la botella? Veamos ¿Listo? No, es una polla Bebida isotónica Llave Me dio, tal vez tenía algún... Fotomeri, fotomeri, radio, radio, on No Me gusta el volumen, te veo el vasojo No, no, pero esto es la que te aviso que tan cerca están los biches Ah, ah, ah Cachillo de escopeta, escopeta, vale, pistola, pistola Estamos jodidos Así, así Este con uno está bien jodido así Te has matado bichos Están ahí en el piso Sí, dos o tres ¿Tenés ahí la clave, la clave? Ay, no, son los que están más marcados ¿4, 5, 8? 8, 2, 5, 4 5, 4, 8 5, 4, 8 5, 8, 4 No fuck Tu no ¿ resume el error? Ah, 5, 8, 4 5, 4, 8 Ah, esto va a durar un rato Uy, no sé que toque Creo que sí Bueno, es que no sé que me toque Son esos, pero ¿en qué orden? ¿Para cómo justo es el último, que es? Vale, shoot this Shoot this Shoot this Shoot this Sorry, bicho No, pero I love you Sí, pero yo te odio ¿Cómo se hubiese tardado como 8000 siglos? ¿Qué... Tocé 4-5-8, ¿ok? 4-8-5 Ah, no me jodas 4-8-5 Esto es para cómo decir la última De todas las posibles de ser la última ¿Estás bien? ¿Estás llamando por ser llorada? Yo me imagino quién es Eh, me parece que esto está un poco de cabeza No, ¿por qué? Hay una puerta abajo Nunca voy a que... Sí, no, o sea, ya no le sorprende nada al tipo No, hay una puerta abajo Ah, y está cerrada Señor, ¿entra por la puerta de abajo o por la puerta de arriba? Si no, tiene puerta... Eh, arriba a la derecha Así en forma... Horizontal Oh my god ¿Una reja cerrada? ¿Hay un bicho? No, siempre hay un bicho Debe ser que me siguió de... Ah, ah... 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 Y... So what? So, so, what? Hay un... Un grunt Se le podría decir el bicho de... No, no, no... No, no, no... Volvete a meter ahí con los bichos Mmm... Yo ahora iría para que se vayan todos No viene a puerta, ¿verdad? No sé... Pasan todas las cosas Tenían que tener la llave espiral Ah, lol El cerrojo está roto Bueno, pero la llave entra... Claro Las llaves entran igual en el cerrojo roto Pígale con... Cámosle Por mí rompería todas las viseras con la escopeta Tenía otra puerta al lado de eso Eh, ahí ya había entrado Pero tal vez la idea es volver Que está todo igual Ah, lol Todo muerto Ah, ya entendí Claro Me iré a esto porque Se queda así Bueno, la gente que entendió Entendió a los que no, no Listo Nadie entendió un charango Yo sí Un charango ¿Y ahora qué haces? ¿Saltás o...? Yo paso por la puerta Y sí Yo ya sé que pasó la otra vez que bajé ¿Cómo que te traba así o así? Pero viste como... Este tipo baja, baja, baja Sigue bajando Y de pronto sube una escalera chiquita y ya llega hasta el tope Así llega hasta la ciudad otra vez Es como... Mira, quedó como... La luz del corazón Y se sacó el corazón Seguro ya cayó un montón Hay una bebida isotónica A mí ahí atrás ¡Eh! Rebidilla la bebida No, el caraculo No, el fatty este ¿Ves? Ya está en la... ¿Ves? Ya está en la... Oh Oh Está reloj Seguro ya está en el nivel de suelo Solo quería saberlo ahora Solo quería ser popular ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? No puedes solo matar a alguien Porque de la manera que te miraron El segundo de una película mala Oh, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Eh? Hasta ahora siempre les dejo a la gente caminar por mí Justo como ese estúpido Sí, claro Tienes una cara de muñeco asesino Es como... ¿Cuál es el muñeco asesino? Chucky ¿Chucky? ¿Eddy? Grande O sea, así bien gordo Es Chucky Tiene una cara, ¿viste? No sé si el cuerpo no tiene... No tiene algo en la mesa Es un cador ¿Qué le pasa a la cámara? Se fumó algo Todos acá se fuman algo No es normal esto Bueno Tenías ahí una... Sí, pero... Como que no pasa No, no, no Dejalo Ah, es una cuchara No, no No, ¿qué? ¿Pensó con una llave? Sí Yo busco la bebida esotónica Es que... Tengo una bebida esotónica Está bien, no sé Ay, tengo un cuadrado Lo dice como... Tengo una bebida esotónica Con ganas Eh... Edificio, sociedad histórica Bueno, no tengo ni idea Yo lo grabo La vemos en todo Estaba en una prisión Debe ser la prisión de Toluca Lol, puede ser Ya está, grabé cuatro veces Ve No Cuatro ahora porque vuelvo y graudo Welter No La orilla de cerdo glotón Eh, mira Es una foto que parece un espejo Porque no es un espejo Porque no es un espejo O sea Medio chinato Y largo No había ganas de hacer un cuadro Ah, saca fotos Ah, mi otro bebé esotónica Sabían que lo... Los bichitos en el aire Me iban a los quitar el aire Me pintaron bichitos en el aire Pero creo que alguien nos criticó Por criticar Es mentira ¿Qué creen? No, criticó Por criticar Si ustedes no saben nada de arte Vean, estamos jugando Ah, ah, kill Estás encerrado Eh 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 Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ya Ya vino Vos quedate que va a jugar Ah ¿Alguien se convirtió en un aficionero? LOL ¿Qué pasa si el tico está loco y está matando a gente? Sí, es genial Eh Me haría acordar de la amnesia Eh, ¿por qué le mantenemos la botellita ahí? ¿Por ahí? Che, para algún me está siguiendo No, ven el bicho que está al lado Pero es que el ruido se acuye re fuerte Sí, me da miedo Yo no voy Oh, fuck Muñeca de cera Alguien paseó por el suelo y sobre la cama No sé qué decir después de violeta Oh, ¿pero qué es eso? No sé, me da un caga de miedo Yo no voy Agarra la fucking mala que hay un cabrón por ahí Te van a pintar pajaritos y te van a dejar un bolo Te van a pintar estrellitas Un cabrón por ahí Un cabrón por ahí Ok Dame Voy a llamar a visitas Tranquilo Se calmo Tienes que pedírselo Mucho pelota Creo que si existe una palabra Peor para denominar el lugar Deberíamos usarlo Te echo mierda No es que uno sea grosero Es la verdad Este lugar es el peor que hemos estado Oh, como no tengo mapa Uy, para como que cuando tengas mapa Tienes que... Seguro que misteriosamente Salimos en el hotel Así como mágicamente Terminamos en el hotel ¿Por qué estamos en un lugar Para colmo de 1800? ¿Por qué te metes en el baño? Es el peor lugar para un juego de terror Porque todos los juegos de terror Son una cagada Eh, toco la puerta Dejame cagar Penderro Que bueno Los baños Y en especial de las mujeres Siempre Hablando de baño Deberíamos jugar el showroom Pero con algún Un emulador Vamos a necesitar Si, estaba bueno ese showroom Pero no estaba en el baño Oh, si El de la mujer ¿Te acordás? Ah, pero eso fue Una De las Sí, pero siempre pasa Que está una de los No sé ¿Te acordás que había que mover? Ah, ahí Sí, pero está quedando Entre la cabeza Yo no sé Va a tener un pequeño trauma ya Yo me acuerdo que el del final Es que me pasó El del final ¿Cuál de ahí? Sí, era la tipa Que despertaba en el hospital Que tenía que ir al baño Ese era re complicado Me había matado varias veces Con una camilla Ay, yo tengo trauma todavía Con ese y con el polio Yo todo lo de los pelos Todos de los pelos Son los que Calmate vos Te quito algo de vida ¿Algo? Solo estoy rojo Oh, what the fuck Debería tomar las isotónicas Tenés como 8 millones Ah, bueno, a ti quien también Es un quilombo Debería tener una bebida Es que... Uy ¿Dónde vas ahí? Sí, pará que esto se tilda todo Es que los de los Los juegos asiáticos son Que más miedo dan Como... Sí, y por eso Está como... Tal vez se gustaría uno Conseguir un emulador Y grabar ¿Qué pasó? Y se tilda Vos ve los fraps Y se ve que se tilda La principal atracción turística De la ciudad Este bello Cristalino lago Tiene también Un lado oscuro Osculto Oculto Igual de Cristiano Que los de acá Según Puede parecer la típica historia De fantasmas Que uno escucha De muchas de las viejas ciudades Por todo el país Pero en este caso La leyenda es cierta En un día de noviembre De 1918 Paralizado por la niebla El Little Barones Barones Un barco lleno de turistas No regresó puerto Y pasó por el triángulo De las bermudas Obviamente Y había una bermuda Le pasó por el triángulo Men Un artículo de la época Decía simplemente Lo más probable Es que se hundiese Por alguna razón A pesar de la búsqueda policial Hasta hoy No se ha hablado Ni un trozo del barco Ni ninguno De los 14 cuerpos De la tripulación Ni pasajeros No había nadie En el barco Dios En 1939 Tuvo lugar Un incidente Aún más extraño Hay muchas poquillas Arrancadas Muchos cadáveres Yacen en el fondo Del lago Sus huesudas manos Se alzan Hacia los barcos Que pasan por encima Quizás buscan A sus camaradas LOL Súper tierna La historia Es como para Está bueno Para cuando vas a dormir Para una historia amor Para los niños A ver Te voy a contar Una historia Que estuvimos nadando En el lago Hago mejor historia Que Crefusculo Viste Que todo Todavía es mejor historia Que Crefusculo Es que debe ser una bosta Nunca lo vi Pero A mí me gustó Crefusculo Yo nunca lo vi Yo digo lo que escucho Nomás Hey Nice Es lo único que hay Era un hospital No Ah no Pensé que era un hospital Es que venía Es para los que se convierten En zombies Ahí está Que bien Es un churrito No hay algo más Porque el tipo está mirando Se le tira el cuello Ah Ahí está Cuando lo agarras Te das cuenta Cuando ya no gira más la cabeza Se llorea todo Digamos Pero tengo arma nueva Vamos a probarla ¿Vos estás Se me igual al resto? No, no, no La escopeta se escucha Mucho más fuerte No, pero la pistola Cuando das tres tiros El tercero se escucha Saturado mal Tiene graves problemas El audio Es un juego viejo Y para consola Y para consola Para con Está emulado No No Lo Dale Date contra la pared Chabón Es como tiene que ser Sí Y ahora Bien, gracias ¿Vos trae los baños? No Este no es lo Sí Ah Sí Tenía la cara De la tipa Ahí El vestidito choto Ese Que me ponen ¿Cuál es el...? Siempre hay uno Que lo dibujan Que siempre aparece En el baño ¿Chef de Kila? No Ah, es porque Hay una foto En que el tipo Así con cara De... Sufriendo Dice Voy al baño Y aparece un bicho Voy a pasear Y sale Ah, no Pero o sea Es que ¿Dónde habrá quedado algo? ¿Se murieron todos los bichos ahora? En esa altura Es el que está haciendo ruido Y el que está haciendo pis Y... Sí... No Él o mi... Jajaja Cerró tienda Como decían Es a... A fuego ¿A fuego? A fuego Pues le vas a disparar A full se volvió No, a fuego Le vas a disparar El rey ya la había disparado Jajaja ¿Quién puedo creer Que ese es el tarro? Ven prisa con los tambores En esa parte ¿Dónde estamos? En un lugar grande Una gran cagada Sí, no es muy bueno cuando es grande Oh, es horrible Y vacío Me hace acordar el otro Que lo único que tenía era una heladera en medio Sí, capaz que esta no difiera ¿No te digo? No, no es donde los cuelgan Genito Escena 1, toma 2 No es donde los cuelgan Escena 2, toma 1 Están re duras las cuerdas Idiota, hacerlo bien El choboloso Idiota ¿No es donde los cuelgan? Vamos, vamos, tendremos que jugar también Hay un montón de juegos en la casa Si me hace una lista como que no te alcanza papel Para escribir tanto Es que a mí me encantó el curso de Monty Pero es que fue una Para vos no te gustó mucho Digámonos con propiedad Fue un dolor de bola hasta terminar eso Ego, yo era el que peleaba contra los bichos moto Esos que iban así con una pata y se movían Esos fantasmitas chotos Le vuelven los pozos Qué suerte que las celdas tienen baño O sea, no hay nada de interés y listo ¿Por qué tenés que comentar todo lo que ves? El bicho Ay, el mapa El mapa, pendejo Muy incompleto Poco chiquita la sala que entramos A ver No, no te marco nada de los lugares que fuiste Y no, porque tarde en agarrar el mapa Siempre es la misma historia Cuando encuentro un lugar, agarro el mapa y ya está O... Ahí está Ah Ah Mira, al medio no vimos nada Bueno, eh... Allá Porque ahí faltan cosas para probar Un celda lo que hay enfrente Y los dos módulos estamos a tiempo Sí, ¿no? ¿Dónde es que había papel rojo? Hay dos lugares Ahí O... Al baño O puedo hacer un autosave No, ¿para qué si tengo el papelito rojo en el baño azul? Para salvar como 8S Ahí está Tres Mira, justo enfrente Al urinar un poco sucio Si alguien hizo shit en el urinar En cada uno Y quedó igual O sea, lo copi y lo pegó Copi y pegó Cagando de urinar por el Facebook No, no está grabándolo Sí, sí Seguro que alguien lo hizo y lo subió a Facebook Cagando por el Facebook Bien, terminamos con Silen Gile por hoy Silencio Gile, es así Nos despedimos No, sí, sí Chao Chao Chau El Snap No, no, no... Gracias.